Hola muchachos, ¿cómo están? Feliz día, felices a todos. Voy a regalarles un previo, como costumbro hacer todos los 14 de febrero. Esto dice así hermanos. Espera les guste. Si escuchas esto, tú sabes que no miento. Ese tiempo tuvo fecha de vencimiento. Ahora mira dónde yo me encuentro. Y tú me quieres hablar como si nada, como si no. No sabrás nada, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito. Porque lo nuestro me duele poquito. No quieres hablar como si nada, como si no. No sabrás nada, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito. Porque lo nuestro me duele poquito. Tú sigues pensando en mí, te lo perdiste. Hablaba en serio cuando te advertí. Calqui, yo te llamo si te necesito. Mami, por ahora mejor te le dito. Así me libero, ando más ligero. Porque soltero, la paso más bueno. Mami, no me gusta que me pongan condiciones. A la hora que me toque tomar mis decisiones. Ahí, toca loca. Mami, tú estás loca, loca. No vuelvo a enamorarme porque pienso que me va a ir mal. Si tú piensas la misma, entonces baila. Mami, tú estás loca, loca. Mami, tú estás loca, loca. Si tú estás pensando que voy a caer de nuevo. Tanto analizándote y no, no me atrevo. Quiero hablar como si nada, como si no. No sea nada, ojalá. Que te vaya bien, te vaya bonito. Porque lo nuestro me duele poquito. Quiero hablar como si nada, como si no. No sea nada, ojalá. Que te vaya bien, te vaya bonito. Porque lo nuestro me duele poquito. lindo no están para que lo dediquen